¿Usted, como concejal de centro, se aboca a la competencia para ejecutar unas obras en el distrito, en la remodelación de las calles Palmas, a Vicente Ferrer, Plaza de Lada Pies y su entorno? A nosotros, pues, quisiéramos saber si esto es una actuación puntual que hace la Junta de Gobierno, auspiciada seguramente por el concejal de Economía y Hacienda y a la vez concejal de la Junta Municipal de Centro, que es muy consciente de que el farolillo rojo de la ejecución presupuestaria es el señor Calvo, responsable del área de desarrollo urbano sostenible, o si esto es la primera de sucesivas avocaciones de competencias que se van a empezar a hacer en favor de los concejales presidentes de Juntas de Distrito para intentar ejecutar los 750 millones que, providentes del remodelante de tesorería de 2016 y 2017, ustedes quieren llevar a cabo durante este año en un tiempo absolutamente récord? Si es lo segundo, es decir, si van a empezar a utilizar a las Juntas Municipales de Distrito para intentar conseguir ese récord histórico que yo pongo en duda, pero en fin, ustedes no han sido capaces de ejecutar absolutamente nada, pero ahora es posible que sean capaces de hacer esa machada y para eso necesitan a las Juntas Municipales de Distrito, bueno, necesitan cualquier órgano municipal que tenga capacidad para ejecutar el presupuesto. Si esto va a ser así, pues saberlo y preguntarle al señor delegado de Economía y Hacienda qué medios humanos, materiales, ha puesto a disposición de las Juntas Municipales de Distrito para que sean capaces de acometer semejante machada, que es ejecutar una buena parte de los 750 millones de euros del remanente de tesorería. Me gustaría saberlo porque, por lo que se refiere al proyecto de desconcentración municipal en favor de las Juntas Municipales, ustedes, pues como van largo, van despacio, que es lo que dicen, vamos despacio porque vamos lejos. Muy poquito a día de hoy. La señora Sabanés, si le han quitado en favor de los distritos la delegación de competencias para el acondicionamiento de las zonas verdes, pero en lo que se refiere a viales y espacios públicos, que yo sepa, esa delegación de competencias a favor de las Juntas todavía no se ha hecho, señor Murgui, no sé cuándo se hará, pero a día de hoy creo, si mis datos no me fallan, todavía no se ha hecho. Entonces, pues en fin, saber todo esto, señor García Castaño, porque a mí me parece que si lo van a hacer, lo que tenían que haber previsto previamente, si van precisamente a encomendar a las Juntas Municipales una mayor responsabilidad en la ejecución del remanente de tesorería, deberían haber reforzado los medios humanos y materiales y no la propuesta de reestructuración del señor Murgui, que es hacer un ejército de generales sin soldados. Muchas gracias. Gracias.